Música Bueno pues mire ya regresamos El cafecito así de rápido el día de hoy En este momento ponga mucha atención Porque queremos que usted bueno pues se mantenga Con mucha salud ¿Dónde va a encontrar la salud? ¿Dónde va a encontrar los mejores especialistas? En el Centro Médico de Especialidades Sin duda alguna el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio Lupita Castaño, le damos la bienvenida Lupita ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo te va? ¿Contenta? Muy bien, gracias a Dios Tú siempre que vienes, vienes con muy buena actitud Y siempre traes mucha salud porque tú trabajas En el Centro Médico de Especialidades Y aprovechas las buenas promociones que se manejan ahí Sobre todo los chequeos y demás ¿Verdad? Platícanos Pues de hecho continuamos con nuestra promoción Les estamos ofreciendo una excelente gama De check-up Los cuales le pueden prevenir lo que es La obesidad, el cáncer, el diabetes Se acuerde que ahorita es un problema que se está viviendo Y por eso le sugerimos que se atienda Que pase con nosotros Pregunte por los paquetes Son excelentes paquetes de estudios En los cuales usted puede prevenir Aquí es muy importante que nos vayamos a revisar con nuestro médico Para que si tenemos algún problemita Sea a tiempo, lo detectemos Y le den una solución rápida Por eso es importante que se consienta Que quiera a sus familiares Y les adquiera un check-up Y de hecho también tenemos lo que es la valoración médica El costo es de 300 pesos Recuerde que Centro Médico Cuenta con excelentes médicos especialistas Además personal altamente calificado Y contamos con excelente equipo Así que los esperamos Contamos con tres unidades Que es Sendero Las Torres Y nuestra unidad principal Américas Muy cerca del puente Córdoba Américas Para todas las personas que vienen del paso Así es que ahí los esperamos Así es Recordándoles a nuestros televidentes Lupita De que en el Centro Médico de Especialidades Como bien lo mencionamos ahorita Bueno, hay una gran gama de especialistas En muchas áreas Y sobre todo, bueno El equipo es de primera calidad El servicio pues no se diga La mejor atención Para todos los que ahí llegan Y sobre todo La economía que es importante No van de la mano Digo, pues si usted requiere De hacerse algún tratamiento Y a lo mejor no trae Así como que mucha lana No se preocupe Acuda ahí al Centro Médico de Especialidades Y ahí va a encontrar la solución Y va a salir usted de ahí bien contento ¿Verdad que sí? Así es Y recuerde que su salud Es lo más importante Y que debemos de invertir en ello Para estar al 100 Bueno, si usted requiere de mayor información Está apareciendo ahí los teléfonos en pantalla Para que marque O bien que los visite Estamos viendo precisamente Mira, aquí estamos viendo alguno De algunas de las promociones Que se están manejando Con los check-ups Por ejemplo Lo de que es el papanicolau Sonograma pélvico Por ejemplo Lo de la diabetes también Y luego lo del corazón ¿Verdad? Que ahorita también lo mencionabas Sí, el problema del corazón Se está presentando mucho Por la obesidad Recuerde, tenemos un paquete Básico de 550 pesos Y puede checar los demás precios Que están excelentes La verdad es que son unos precios Lupita Precios accesibles Y recuerde Cuando se trata de nuestro saludo A veces no hay que escatimar Claro de que sí Muy bien Gracias Lupita ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos? No, pues un saludo Para todas las personas De Ciudad Juárez El Paso Las Cruces Y sobre todo Un saludo a todo el centro médico Que ha estado ahí En el centro médico especial Y ahí nos están viendo También un saludo hasta allá Y gracias por estar con nosotros Que tengas buen día Igualmente Y en este momento Bueno, pues déjenme le platico Que el vestuario de Citlaly Sazaret Es cortesía de Love Love se encuentra en el centro comercial Las Misiones Mija, buenos días ¿Qué nos tiene Citlaly? Hola, muy buenos días Pepe Bueno, pues como todos los días Le tengo el tip de belleza Y es que ya viene el veranito Y hay que tener muchísimo cuidado Con el sol Para que no nos salgan manchitas Y si usted ya tiene estas manchas Bueno, pues es importante Que tome nota del siguiente tip Escóndete Si notas manchas de color En tus mejillas o frente Usa un protector solar todo el tiempo Este para minimizar el daño futuro Y asegurar que tu piel Se mantenga tan pareja Como sea posible Bueno, pues excelente tip Gracias Citlaly Y yo le doy en estos momentos Otro tip buenísimo Si está próxima a casarse O tiene una boda en puerta Porque va a ser madrina o dama Yo le tengo aquí La solución Ya que en Ashley Hay un 50% de descuento Últimos días Aprovechelo Este 50% de descuento Menos en los vestidos Para novia Así es En Ashley Y si usted Bueno, vas a ser madrina O vas a ser dama Recuerda que también contamos Con un 20% de descuento Menos en los vestidos Para dama o madrina Así es Aquí en Ashley Centro Comercial Las Torres Mire, si usted en este momento A lo mejor Ya se dio cuenta De que no puede dejar pasar más tiempo Perdió a lo mejor Alguna pieza dental De verdad No deje pasar más tiempo Porque hoy en día Ya existe una solución Y sin dolor ¿Eh? ¿Sabe por qué? Porque el doctor Daniel González Fernández Y asociados Cuentan con una maestría En implantes dentales Además Él es egresado Al Instituto de Tecnología Avanzada de Monterrey Nuevo León La alternativa moderna Para reponer dientes ausentes En forma permanente Si usted menciona Que lo vio aquí En el cafecito de la mañana ¿Sabe qué? El diagnóstico radiográfico Y plan de tratamiento Es sin costo Miales Sin costo ¿Es donde están ubicados? Están ubicados ahí En Star Médica Consultorio 621 Teléfono 648-4950 Usted está viendo las imágenes Bueno precisamente Ese es el tratamiento Que a mí me hicieron Y bueno Era necesario Yo dejé pasar Yo dejé pasar Sinceramente mucho tiempo Miales ¿Por qué? Porque te da miedo ¿No? Muchos de nosotros Nos da miedo Ir con el dentista Pensamos que va a ser Muy doloroso Y sobre todo Cuando nos dicen Es un implante Dices no Va a estar tremendo Y no Al contrario O sea Sinceramente Fue lo más sencillo Fue muy rápido Sin dolor Y bueno Pues oye Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que cuidar Nuestra 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 Dentadura ¿Sabes por qué? Realmente que pienso Que te fue tan bien Con tu tratamiento Fue porque fuiste Con un experto Porque el doctor Daniel González Fernández La verdad es que Bueno pues es una maravilla En cuanto al tratamiento Dental Y él pues recordándole Que tiene una Pues una especialización En implantología Así es de que Aprovechar Este descuento Por parte de aquí El cafecito de la mañana Diagnóstico radiográfico Y plan de tratamiento Sin costo Así es Bueno pues ahí está Vámonos entonces Todos con el doctor Daniel González Fernández Y asociados ¡Suscríbete al canal!